Hola, hola, estamos aquí, Joey y Ambar, de ONI en Ecuador, para hablarles de un tema bastante especial en el sector inmobiliario. Ahora estamos en una época interesante aquí en Mata. Los inversores vienen con la intención de aumentar su portfolio. El mercado inmobiliario, pero enfocado en rentas vacacionales. Ok, Joey, ¿qué te parece si primero analizamos lo siguiente? O sea, vemos que en Mata siempre compran departamentos de dos dormitorios que están valorados $250,000. Correcto. Algunos altos o algunos altos, dependiendo del edificio, el tamaño, etcétera, etcétera. Sin embargo, los departamentos de uno y tres dormitorios están como en una oferta y demanda. ¿Por qué ocurre esto, Joey? Generalmente hablando, los agricultores aquí en Mata han básicamente construido dos habitantes. Y esto, ¿por qué? Porque simplemente es el valor. Hay muchas personas que sí quieren venir a vivir en el futuro, tener un departamento grande de 3 o 4 dormitorios, pero la demanda de gente que tiene un presupuesto de $100,000, de $120,000, de $150,000 dólares es mucho más grande, ¿no? Tenemos mucha más demanda, mucha más mayoría de gente que puede invertir esta cantidad de dinero. Correcto. And then, from the rental perspective, if you're looking to investigate what sort of a return, how high of an occupancy rate you'll get from your property, one bedrooms will beat three bedrooms every time. And the reason for that is simply that, you know, there are more people searching who are single travelers or a couple traveling. Sometimes it'll be a family of three or even four on a budget, and they may not need a two bedroom. They may be able to work comfortably with a one bedroom that perhaps has a pullout to a bunch of the living room, for example, like many of ours do. Así es. Entonces, por ejemplo, una renta en una suite tiene una cama queen, pero afuera, en la sala, tiene un sofá cama que puede perfectamente entrar un adulto más un niño. A veces hay sofá camas que pueden tener de dos plazas, es decir, que son para dos personas. Entonces, imagínate el tema de la rentabilidad. Tú rentas una noche, un espacio justo, cómodo, por un valor en donde tú vas a cobrarle casi que por persona. Las rentas son continuas, a diferencia de las rentas en los departamentos de tres dormitorios, que claro, pueden tener a unas seis, ocho personas de capacidad. Y que no siempre vienen grupos así, a menos que sean feriados o algún evento específico, matrimonio. Bueno, quiero ponerte como ejemplo esta suite en Poseidón que estamos viendo en estos momentos. Esta es una suite de 69 metros cuadrados, pero tiene un balcón de 37.5 metros cuadrados. Tiene su propio baño, bueno, está dentro del dormitorio. Tiene un espacio de lavadora, pero aquí en Quito, en Guayaquil, muchos utilizan ese espacio de la lavadora para poner un medio baño allí, por ejemplo. Y adivinen, el Mega Plus está ubicado en un edificio que es bastante conocido en Ecuador por las rentas cortas. Tiene gimnasio, tiene un tiki bar, tiene salida a la playa, tiene un rooftop, o sea, un restaurante, pincina infinita. O sea, la vista es espectacular y es por eso que es uno de los preferidos en Atlanta. Pero pasemos, Joy, a la otra opción en Riva. Riva, Dimare, uno de los nuevos gemos de la montaña, en la arquitectura, en cuanto a nuestros renda. Desde que vas entrando al lobby es súper elegante, con unos toques así, con diseño de color negro, cuadros. O sea, el diseño es espectacular. Entras y lo que ves es la vista al mar divina. Porque este edificio está ubicado en la zona más alta de Manta. O sea, literal como que hubo una montañita. Y esta suite en particular está al mismo nivel del área comunal, la piscina, el jacuzzi. Entonces, igual tienes vista al mar desde el piso 1. Sí, con una terraza también bastante amplia. Lo chévere es que está ampliada completamente con los estándares americanos. Está súper bien decorado, bien mantenido. El edificio es mucho más nuevo. Y es por esto que también el valor está en $169,000. De ubicación, ambos edificios están en la misma calle. Es una ubicación perfecta, estratégica. Es la mejor zona de Manta de mayor plusvalía. Así que la decisión está en ti.